Gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. Hace algunas semanas, cuando estábamos en el periodo extraordinario, subí a tribuna para manifestar mi posición personal y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de que iríamos a favor de la minuta que nos había enviado el Senado y del dictamen que, en consecuencia, se había realizado en esta Cámara de Diputados. En lo personal, siempre voy a estar a favor de todo lo que abone a consolidar la transparencia y la claridad en el manejo de los recursos públicos en este país. Por diminuto que sea el paso, siempre es loable que haya transparencia y que haya un claro demérito de la opacidad. Lo que hoy estamos aquí debatiendo tuvo su origen en la Cámara de Senadores. Posteriormente, nos erigimos en Cámara Revisora. Regresó al Senado que le hizo modificaciones y hoy lo tenemos casi a punto de aprobar para que surte efectos en beneficio de la sociedad mexicana. El dictamen, su origen, en aquella ocasión lo dijimos, nos parecía loable que elevara a rango de autonomía constitucional a los órganos encargados de procurar la transparencia tanto a nivel federal como local. Consideramos loable que se estableciera también la obligatoriedad de revisar la transparencia en partidos políticos, en sindicatos, en personas físicas y morales que ejercen recursos públicos. Hoy, lo que se plantea en esta minuta que nos ha enviado el Senado son cuando menos tres puntos en los cuales yo quiero hacer énfasis. El primero tiene que ver con que se establece claramente la vigencia del tiempo que estarán en funciones los nuevos comisionados de estos órganos de transparencia, que el tiempo será de siete años conforme lo establece la reforma que se hace en el artículo sexto constitucional, fracción octava, párrafo décimo. Se señala también, se especifica la personalidad jurídica de este órgano constitucional para poder plantear controversias constitucionales derivado de la reforma que se plantea al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y finalmente, en el transitorio tercero, se detalla con extrema especificidad la forma en que serán sustituidos los comisionados de este órgano garante de la transparencia en el país. Por eso, estoy en esta tribuna para pedir su voto a favor de este dictamen, porque me parece loable los avances que se tienen en materia de transparencia, pero también me parece loable que ambas cámaras del Congreso de la Unión podamos arribar a un consenso y construir un proyecto de reforma constitucional que vaya en beneficio de transparentar la vida pública en nuestro país. En lo personal, reconozco el esfuerzo que se ha hecho en la Cámara de Senadores y creo que es justo valorar, a su vez, que la Cámara de Senadores haya aceptado las reformas y las adecuaciones que esta Cámara de Diputados, en su legítimo derecho de Cámara de Revisora, tuvo a bien hacer para consolidar y perfeccionar el dictamen que se nos envió. Espero, pues, que el voto mayoritario de esta Cámara de Diputados sea a favor de este dictamen y que sea un voto a favor de la transparencia, un voto a favor de la claridad, un voto a favor del derecho de las mexicanas y de los mexicanos para conocer el origen y el destino de los recursos públicos. Muchas gracias, diputado presidente.